Bueno, siento que esta sanción es injusta porque siento que yo no, ni toqué el árbitro, siento que su fue accidental, ni siquiera lo insulté, ni le dije una mala palabra ni nada, siento que él pitó penal y yo simplemente fui a correr atrás de él y decirle, profe, eso no es penal, y como que los dos chocamos accidentalmente y por ahí el profe me sacó la tarjeta roja. Siento que si esa expulsión es demasiado fuerte, seis meses jamás ni nunca, merito yo esa sanción. Bueno, quedaría fuera de las canchas casi que toda la compra. Sí, exactamente, quedaría casi que fuera de las canchas toda esta temporada y parte del otro torneo, siento que vamos a apelar eso porque siento que esa sanción es injusta. Completamente desmedida, ¿verdad? Totalmente desmedida, esa sanción no, en mi vida, en mi carrera de futbolista me han expulsado y siento que esa sanción no merita tanto castigo. ¿En lo emocional lo afecta demasiado? Sí, siento que en lo emocional me afecta demasiado, pero igual eso hay que tener la cabeza bien fría para tomar las cosas y enfrentar lo que viene. ¿Sigue entrenando? Sí, sí, sigo entrenando normal, al 100 o al 200% como lo he venido haciendo.